Me estoy riendo Estoy feliz, feliz Me dejaré mi tierra por ti Me dejaré mis campos y no iré Lejos de aquí Bujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí El día viviré Pensando en tus sonrillas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré A partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana me llevas Por darán mi destino Las piedras del camino Lo que nos he seguido siempre quedará Solo quedan las ganas de llorar Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada Pues ya no queda nada Pues ya no queda nada De que amar, nada Queda, boca ternura Y alguna vez, siendo la locura Un beso a la fuerza Queda, queda, un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así, ahogar las penas Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Te diré Te diré Y aquí no pasa nada La, 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 lai O quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro clavado como una espina y así va pasando el tiempo sin a ti no decirte lo que a diario voy sintiendo por temor quizás oírte cosas que oírte no quiero amor tranquilo no te voy a molestar mi suerte estaba echada ya lo sé no temas no hay cuidado no te culpo del pasado ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí yo veré y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia pues mira tú como te ríes como fueras tú con la esperanza que yo he puesto en ti con todo lo que yo en ti creí es lo mejor te duela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver aunque a tu lado no me vuelva a ver como tú como tú como tú como tú y él se fue tomó sus cosas y se puso a navegar una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción ¿dónde irá? ¿dónde irá? ¿dónde irá? se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviota y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviota y pintó estelas en el mar unos que nacen otros morirán unos que ríen otros llorarán aguas sin cauces, fríos sin mar penas y glorias querrás y paz siempre hay por qué vivir por qué luchar siempre hay por quién sufrir y a quién amar con el corazón destrozado y el rostro mojado soy tan desdichado quisiera morirme mentiras todo era mentira palabras al viento tan solo un capricho que el niño tenía amor has nacido libre tierno y salvaje entre el valor y el miedo tú tienes mi amor si amarte es pecado quiero ser pecado eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero eres mi timón mi vela mi barca mi mar mi remo eres agua fresca donde se calma la sed que siento eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento eso y más y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo eso y más que callamos para vivir cuando llega el tiempo si quieres estar como soy con mis noches y mis días con mi manera de amar con mis penas y alegrías quieres estar como soy y si no sigues adelante nunca encontrarás amor más amigo más amante quedas de amor pero antes quiero inventar como soy el muchacho de los ojos tristes vive solo necesita amor como el aire necesita verme como solo necesito yo el muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón parece que su mirada ría con mis besos y mi gran amor hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas voy a pasar porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a las tres uno lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas porque te vas bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que darán por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir esperarán todas las promesas de mi amor serán contigo me olvidarás me olvidarás junto a las tres yo no lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas porque te vas bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote muchachita de ojos tristes dame lo que haces lejos de tu hogar confía en mi muchachita cuéntame el motivo que te hace escapar lo entenderé muchachita de ojos tristes desahogate en mis manos calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti bebe un poco de mi vino siéntate junto a mi oído y sonríe nuevamente para mí muchachita sobre tu semblante nace una sonrisa tus ojos brillan muchachita sientes un alivio en el corazón ya no estás sola muchachita de ojos tristes háblame de tu pasado lléname con tu perfume quédate esta noche amiga junto a mí yo también me siento solo yo también he caminado yo también estoy cansado ya de huir muchachita quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti es callar y esperar quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti quererte a ti quererte a ti alimentar la palabra y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras lágrimas serios y dudas ven a decirte ven a decirte que yo te llore ven a decirte que yo te implore hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores quererte a ti quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor no sé cuándo sufro más si amándote o queriéndote olvidar qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado camino perdido entre dos aguas sintiendo que ya no te importo nada más ola sin ser amado y creo oír tu voz hay veces que ya no sé ni quién soy yo es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor no sé no sé cómo sufro más si amándote o queriéndote olvidar no sé no sé un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor como una promesa eres tú eres tú como una mañana de verano como una sonrisa eres tú eres tú así así eres tú la mi esperanza eres tú eres tú como lluvia fresca en mis manos como fuerte brisa eres tú eres tú así así eres tú eres tú como el agua de mi fuente eres tú el agua es tu el agua como el fuego güey de mi obrerá el agua es tu eres tú el agua aguar mira agua y en mi casa el agua Como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, como mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón. Que me ha robado todo, arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve, él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido, sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje, perdóname. Si te hago otra pregunta, ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, que me ha robado todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Me llamas, para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta, de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carnaval, y te has pintado la sonrisa de carnaval, y te has colgado el bolso que te regaló, y a ti el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carnaval, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar, solo y herido, así no he dejado, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace irritar, el viento y la arena, no me dejan ver. Eres una ola, muy pronta a romper, ver, irritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor, desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace irritar, el viento y la arena, no me dejan ver. Eres una ola, muy pronta a romper, irritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor, desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Eva María se fue, buscando el sol en la playa, con su maleta de piel, y su bikini de rayas. Ella se marchó, y solo me dejó, recuerdos de su ausencia, sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Paso las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, vio su fotografía. ¡Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena! ¡Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor! ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se muere? Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame irle ya Déjame ir, porque no me comprendas que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decir no solo adiós Así es que déjame irte ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por ti No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Piensa y te pido, mi amor Junto con el supo yo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos y besos de miel Correr por toda tu piel Mi piel, luego me dirás cuanto me amarás Este es la historia de un muchacho Perdió a su amada, luego al Señor se lo lleve Para reunirse con ella ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, yo manejaba Yo manejaba, iba más de cien Vendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al frenar El carro volcó y hacia el fondo fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelto a dar, del carro salí Por un momento perdí la razón Al despertar hacia ella corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero donde está el Señor Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Así la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué me la quitó el Señor? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor No, 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 no Pero hay algo que no ves, fresa salvaje, fresa salvaje, agua de manantial, río sin café, dime dónde vas. Yeah, 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 oh, 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 yeah, 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 yeah. Despacio seguiré, sobre tus sueños caminaré, y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré, quizás. Así sabrás que solo olvido por ti. Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi. A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. No, 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 no. Un rayo de sol, me trajo tu amor. Oh, 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 un rayo de sol. Oh, 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 a mi corazón. Oh, 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 llegó y me dio tu querer. Que tanto y tanto busqué y al fin me creer. Y quiero ser pa' quien tuya. Dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti siempre estar, ser quien construya, una alegría y feliz vida. La... En la... 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 Cuidarte chiquita, movete, sacate, sacate esa timidez, cuidate, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, nadie me para esta vez, subiste, subiste chiquita, subiste, subiste a mi ritmo feroz, cuidate, estoy hecho un demonio Y la culpable soy, llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, lo puede ser, bailando sol, el rey de la noche Dudo, si, si señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, no me hagas reproche Cállate chiquita, cállate, 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 no me reproches, cuidate, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez Dios chico de mi barrio, a donde deprisa vas así Si pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción En que lugar de las calles, tu beso hoy se escondió Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad, de poder amar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda, juegas con mi bollera así Regálame tu sonrisa, que siembra en mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad, de poder amar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote Hoy para mí es un día especial, hoy salto por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Vas cayendo una lágrima en tu mejilla Señora, beso, el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Voy a viajar a un mundo que no conozco Voy a viajar a un mundo que no conozco Ese llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando me das amor paga con dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Soy un muchacho triste Sin tu cariño que va buscando el viento Por no llorar Si es de poder razones A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte para quemar Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Un noche en las cantinas Paso la noche Y veo en cualquier piba Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Música Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando se roca rolando Estás reina en el hogar Mis jefes me dijeron Ya no bailes Rostro, no Si te vemos con la plaga Tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando se roca rolando Estás reina en el hogar Música Música Y cuando se roca rolando Estás reina en el hogar Y cuando se roca rolando Música Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando se roca rolando Estás reina en el hogar Música Cuando se roca rolando Pues ya me quiero casar Y es que sea muy bonita Digo que te amaré Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando se roca rolando Estás reina en el hogar Música 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 Música